Este sábado se juega el último partido de la primera vuelta en la tercera división profesional y Jiqui Pérez buscará recuperar el liderato del grupo 2 cuando reciba a Limoneros de Veracruz en el estadio Richard Ruiz, mientras que Real Pueblo Nuevo se despide en calidad de visitante enfrentando a los halcones marinos de Veracruz. Tucanes de Chiapas y Guacamayas de Palenque continuarán con las hostilidades en la Serie 4 de la Liga Invernal Veracruzana con los partidos 2 y 3 que se celebrarán en Arriaga este sábado y domingo en el estadio Miguel Solís. Tigres tratará de mantener la ventaja de tres goles que consiguió en el juego de ida de la gran final de la Liga MX cuando visite este domingo a los Pumas en el partido de vuelta a celebrarse en el estadio de Ciudad Universitaria. Los dirigidos por Ricardo Ferretti pueden darse el lujo de perder por diferencia de dos goles y aún así coronarse campeones del torneo Apertura 2015. En el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Japón, las Águilas de la América enfrentarán este domingo al Guangzhou FC de China. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz llegó este jueves a tierras niponas con la misión de superarlo realizado por los rayos del Necaxa en el año 2000, cuando se colocaron terceros al derrotar al Real Madrid en tanda de penales. Este sábado se realizará en París el sorteo de la Eurocopa 2016 a celebrarse del 10 de junio al 10 de julio en Francia. La celebración se llevará a cabo en punto de las 10.30 de la mañana hora de México y contará con las estrellas Ruth Gullit y Vicenli Sarazú. Esta será la primera vez que el torneo reúna 24 países y España será el campeón defensor. José Luis Aldaña, 10 Noticias.